hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un postre de manzana que está riquísimo estoy seguro que lo vais a preparar más de una vez os dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos un litro de leche entera y añadimos 50 gramos de azúcar 3 cucharadas de harina 40 gramos de maicena 50 ml de agua y 2 manzanas piladas y cortadas trituramos todo esto casi ya lo tenemos lo ponemos en una cazuela a fuego bajo y lo mezclamos y poco a poco va calentando se va espesando perfecto ya lo tenemos así de fácil lo vertemos en el molde que es de 22 x 22 centímetros sacamos el resto está calentito se nota lo alisamos todo lo que podamos lo reservamos y vamos con el caramelo en un caso a fuego bajo ponemos 100 gramos de azúcar y lo mezclamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esa manera no perdas ninguna receta nueva una vez está sueldo del todo añadimos 100 mililitros de agua seguimos mezclando con mucho cuidado y cuando coge este color ponemos 20 gramos de maicena en un vaso de 200 mililitros de agua mezclamos bien y lo añadimos al caramelo mezclamos de nuevo va cogiendo un color muy bonito ya casi lo tenemos perfecto y lo vertemos sobre la base interior y ya está fría completamente lo alisamos bien intentamos cubrir todos los huecos elevamos al frigorífico durante cuatro horas si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo lo sacamos del frigorífico lo decoramos con una frisa en el medio y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira 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 es una delicia y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es espectacular si te ha gustado la receta de hoy espero que sí darle me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao